Vamos un, dos, tres, sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven, yo sé que tú quieres, moverlo sin pena, ven. Televisa presenta ¿Cómo le voy a decir a Jerónimo que estoy embarazada de otro hombre? Jerónimo, tenemos que hablar, estoy embarazada y no es tuyo. ¿De qué demonio hablas, su querida? Estoy embarazada de José Fernando. ¡Lo sabía! ¡Eres una cualquiera! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Te lo mereces, maldita! ¿Qué hago? ¿Me meto o los dejo que se maten a todos? A este té le falta azúcar, pero ¿cómo le pido? Pero Jerónimo, todavía podemos ser una familia. ¡Una familia! No crearé ningún escuincle. Mejor me voy. En la casa de Eremías están haciendo un mondongo. Prefiero estar ahí. Me llevo a mi hija. Los dejo a todos. Que se maten. No puedo creer que yo me he hecho algo así. Yo que he sido un marido más o menos. Estoy muy arrepentida de haberle hecho a ese Jerónimo, pero todavía no entiendo por qué no podemos ser una familia. Yo sabía que ella estaba haciendo sus delinches. Yo la vi con José Fernando con mis ojos. No puedo creer que me dieron un té sin azúcar. Y para el colmo se ponen a pelear en frente de mi hija. Tenía que haberme quedado en la casa de Eremías hasta que terminaran de hacer el mondongo. No vuelvo a esta casa. Jerónimo, tenemos que hablar. Estoy embarazada. Y no es tuyo. ¿De qué demonios hablas de Keida? Está bien, está bien, está bien. No, no, no. He said the name wrong. He said the name wrong. Estoy embarazada y no es tuyo. ¿De qué demonios hablas de Keida? Oh, shit. No lo vi, Dios. No, shit. No, no. No, this you're going to snap that and I'm going to go, oh, it's not your hand. Oh, I... Oh, yes. ¿Cómo te traigo? Te lo mereces. Te lo mereces, desgraciada. ¿Te lo mereces? Are you smiling? I'm smiling? Yeah. Okay, hold on. Dobby, get out. And this is Jessel's pensamiento. No, he's in it. Estoy embarazada de José Fernando. Ya ven que me da. Lo sabía. Okay, go. Lo sabía. Se ve bien, mi son. Sí, pero él está riendo muy muy. Okay. Es que es que tú tienes que usar la narraga. No,なんです� a فTOR en TV. It's just... I didn't even know where to punch me in. Dance I went! Just fall. Action. Te lo mereces, maldita. No, well, you know you want to be laughing. You want to be laughing? ¿Tú eres una persona perfecta para esto, porque te pareces malo en el día de hoy? Si estoy agotando su mano, deberías ser como... He probado las patulas no quiero ni un esquincle no alright guys that's the end of the video and before I end out today's video I wanted to give out a little disclaimer we are in no way shape or form trying to promote violence this was just like our take on a novela they're very dramatic we just wanted to capture that and just do it like as dramatic as possible we're not promoting violence and I wanted to say thank you to you guys that watched this video hope you guys enjoyed it we had so much fun doing it it was a little click baby because we're not actually pregnant we just did it in the video stay tuned for more of those and even though we didn't get like all our angles right and you know everything on this novela right this is part of my process of becoming a videographer so why not do it you know why not test it out by doing a novela which is something that I've been used to watching my whole entire life and I get most of my inspiration from novelas I get most of my dramaticness from them so there you go thank you guys so much for watching I'll see you guys on my next video 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 I'll see you guys on my next video